Muy buenas tardes, querido pueblo de Venezuela. ¡Una bulla! ¡Que viva la gran misión Vivienda Venezuela! ¡Que viva la constituyente! ¡Que viva la patria! Hace poco veníamos de trabajar aquí cerca, en la sede de la vicepresidencia acabamos de dar una rueda de prensa denunciando la terrible manipulación de esta derecha criminal y asesina. Y a un lado venía este mar de pueblo con las banderas de la libertad, de la verdad, el tricolor patrio. Un poco contrastando las dos Venezuelas. La Venezuela que trabaja, la Venezuela de los hombres y de las mujeres comprometidas con su desarrollo, y la otra Venezuela, la de la intolerancia, la del odio, la del fascismo. Son dos realidades distintas, dos proyectos distintos. Nuestro proyecto, el de la independencia, el del socialismo, el proyecto de la derecha, el de la subordinación, el de la colonia, el del capitalismo. Por eso, traigo a este pueblo movilizado a una de las grandes misiones de la revolución creada por nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Y pudiésemos decir, hoy día, la gran misión vivienda Venezuela constituye una de las políticas revolucionarias que ha iluminado que ha iluminado de derechos fundamentales a toda la Venezuela. Es una política humana, de desarrollo humano, porque veíamos y escuchábamos y escuchábamos ayer otra 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 vocera o que se ha constituido en una vocera de la derecha reaccionaria y se pretende ahora erigir como una líder de la transición o de la supuesta transición que pretende la derecha vía del golpe de Estado imponer. Decía ayer la fiscal Decía ayer la señora Ortega Díaz que la constituyente oigan representa la regresión de derechos humanos y nos preguntamos aquí no es más bien el avance a un Estado superior de derechos humanos constitucionalizar la gran misión vivienda Venezuela porque miente fiscal porque manipula fiscal indigna fiscal porque ella dice que la constituyente va a ser un retroceso a los derechos retrocesos ella todo lo contrario los que dicen eso no quieren que la gran misión viviendo Venezuela que las misiones sociales de la revolución tengan rango constitucional y eso lo vamos a hacer con la constituyente la constituyente la constituyente es acelerar el curso del socialismo acelerarlo más avanzar más profundizar más la revolución bolivariana esa esa es la constituyente y además dentro de 51 días esa fiscalía va a estar en mano de un patriota que haga justicia o de una patriota o de una patriota así así se gobierna así 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 fíjense da tristeza porque a nosotros nos duele una muerte una muerte duele en el alma nacional con independencia del pensamiento político ideológico de cualquier venezolano nosotros sí respetamos a quienes piensan distinto pero la derecha no respeta a quien piensa diferente todavía la fiscal general no se ha pronunciado respecto a este crimen horrendo que el mundo entero ha rechazado donde quemaron vivo a un hermano venezolano Orlando Figuera no ha dicho nada salió por el contrario diciendo que no lo quemaron por chavistas sino lo quemaron porque tenía una diferencia con otra persona que estaba ahí protestando que vergonzosa declaración por eso hermanos camaradas todo el pueblo de Venezuela tiene que tener conciencia porque la constituyente escuchábamos al almirante ceballo la constituyente es la vía democrática constitucional profunda para acelerar los cambios que hay que hacer en revolución no los cambios que la derecha quiere imponer por vía del golpe de estado y del terrorismo porque ellos quieren hacerse del poder político para que de nuevo se restituyan aquí las élites de poder y las mafias que gobernaron durante muchos años este país ahora nos corresponde a nosotros y a nosotras los hijos y las hijas de Bolívar los hijos y las hijas de Chávez garantizar la irreversibilidad del curso revolucionario y eso solo es posible por vía de la constituyente la derecha rompió todas las normas constitucionales y democráticas no escuchamos a la indigna fiscal pronunciándose cuando esta ilegítima asamblea nacional pretendía destituir al presidente constitucional no dijo nada querían hacer o querían dar un golpe de estado parlamentario como lo hicieron en Brasil y la fiscal no dijo nada no dijo nada la fiscal y no ha dicho nada frente a los crímenes que se ha cometido y que han invocado promovido y financiado julio borges y ramos ayub no ha dicho nada porque es el rol que le han dictado desde el imperio y por eso esta gente asesina se siente se siente intocable porque la orden es hagan lo que les dé la gana vamos a incendiar el país vamos a destruir todo porque tenemos y contamos con la impunidad de esa indigna fiscal por eso ellos actúan así con esta violencia ayer hace pocas horas Venezuela fue conmovida con la muerte de un joven de 17 años que le estalló un mortero en el pecho y lo dejaron ahí tendido inmediatamente cual zamuros cual cancerveros salió a la derecha sin ni siquiera saber cómo se llamaba este niño atacar al gobierno y a pretender manipular lo que ahí ocurrió juegan con la muerte juegan con el odio la intolerancia por eso hermanos camaradas pueblo de Venezuela hoy más que nunca tenemos que estar unidos movilizados y resueltos para que dentro de 51 días el 30 de julio le cerremos el paso a esta derecha terrorista que hicieron con un poder del estado democrático ellos ganaron el 15 en el 2015 ganaron la asamblea nacional y que han hecho desde el 2015 hasta ahora no han presentado una sola ley que favorezca el desarrollo del país todo lo contrario ustedes tienen que saber porque esto lo dijimos en la campaña si esta gente llegase a ganar la asamblea iban a privatizar la gran misión vivienda lo dijimos o no lo dijimos y no lo intentaron hacer en el 2016 con una ley de estafa inmobiliaria que presentó el propio demonio de julio borges por eso tenemos que ahora la gran misión vivienda venezuela las misiones de la revolución y todo el pueblo venezolano garantizar que el 30 de julio estemos todos en la calle con nuestro voto defendiendo la constitución y la democracia y digo esto porque también ya salieron a amenazar que el 30 no van a dejar que el pueblo salga a votar hablan de democracia fíjense ustedes los falsos los hipócritas hablan de democracia y amenazan que el que vaya a votar lo van a quemar vivo el 30 de julio el pueblo en la calle le dirá si a la paz si a la constituyente si a la vida si a la patria ellos quedaron fuera del juego político ellos quedaron fuera de la constitución allá están las dos venezuelas aquí está la venezuela buena aquí está la venezuela del futuro aquí estamos los que vamos a garantizar la gobernabilidad para lograr la independencia plena y definitiva como lo soñó el padre libertador y como lo recogió en el plan de la patria nuestro comandante Hugo Chávez allá están los traidores allá están los sin patria allá están los que pretenden que nosotros de nuevo nos arrodillemos y le entreguemos la soberanía y nuestra riqueza al imperio yanqui por eso el 30 de julio no es cualquier fecha no es cualquier fecha el 30 de julio el 30 de julio vamos a definir el camino histórico e irreversible por donde ha de transitar la revolución bolivariana los próximos 50 y 100 años en adelante así que vayamos pues a convencer con nuestra verdad con nuestras ideas con nuestra alma pura porque a nosotros no nos mueven sentimientos bajos y miserables como los mueve a la derecha donde mandan a los chamos a matarse y después ellos aparecen con lágrimas falsas a pretender manipular la verdad aquí habrá justicia y esos crímenes esos crímenes más temprano que tarde tendrán sus responsables donde deben estar en las cárceles por miserables por asesinos y mientras tanto mientras tanto que arranque el espíritu victorioso que nos va a llevar a coronar una gran victoria popular democrática y revolucionaria el 30 de julio y que luego instalada la asamblea nacional constituyente logremos despejar despejar en el horizonte el futuro cierto el futuro sólido sólido vigoroso de la venezuela potencia esa es la gran tarea que tenemos y nos tocó a nosotros compatriotas nos tocó a nosotros nos tocó en estos tiempos y tenemos que estar a la altura de esta cita con la historia de venezuela como lo estuvo y lo está nuestro comandante supremo hugo chávez porque hay que decirlo así quien logró romper el curso destructivo porque era un abismo ya estaba de venezuela en el abismo cuando irrumpió el comandante chávez y rescató la patria 200 años después nos ha tocado nosotros también en otra circunstancia pero tenemos grandes fortalezas invencible fortaleza lo mencionaba el almirante ceballo en primer lugar la conciencia del pueblo en segundo lugar la unidad o la unión cívico militar porque tenemos una fuerza armada que no responde a los intereses de la burguesía nuestra fuerza armada es la fuerza armada de bolívar es la fuerza armada de chávez y decir chávez es decir pueblo la fuerza armada del pueblo y finalmente que no es menos importante tenemos en la presidencia de la república un hijo digno de chávez un compañero un hermano en chávez como lo es nicolás maduro de alma pura ellos creían que iban a sacar a nicolás y les resultó nicolás un combatiente un patriota verdadero un bolivariano auténtico un revolucionario a carta cabal por eso el destino de venezuela no es otro que la victoria que la victoria absoluta que la victoria será el rumbo definitivo a la paz verdadera y a la justicia social así que hermanos hermanas ya desde este día de hoy y la próxima semana arranca esta jubilosa esta memorable campaña electoral hacia la constituyente vamos a sacar a todos el 30 de julio a votar todo el mundo con el carnet de la patria vamos a votar si queremos que haya más misión vivienda venezuela barrio nuevo barrio tricolor que no venga más nadie en el futuro a pretender desconocer la política revolucionaria de la gran misión vivienda venezuela vamos a votar para darle rango constitucional a este derecho humano que ha reivindicado el proyecto chavista vamos a votar para que exista justicia vamos a votar para que cambiemos lo que haya que cambiar pero en revolución vamos a votar el 30 para avanzar definitivamente a la nueva era post petrolera no rentista vamos a votar por nuestros hijos vamos a votar por las generaciones futuras vamos a votar para que más nunca vuelva a este palacio la burguesía que ha traicionado al pueblo independencia y patria socialista que viva la constituyente que viva la gran misión vivienda que viva venezuela hasta la victoria venceremos madera 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 madera